Este martes ha inicio la actividad de las series divisionales en los play-offs de las grandes ligas con dos duelos. En primera instancia, por la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston, que dependerán del surdo Chris Searle, con un récord de 17-8 y más de 380 ponches, visitarán a los Astros, que utilizarán al abridor Justin Berlander, con 15 victorias y 8 derrotas, y quien fue adquirido en un canje con los Tigres de Detroit el pasado 31 de agosto. Berlander ha lucido su mejor forma desde que fue adquirido a los Tigres, ya que tiene desde entonces una marca de 5 victorias y 0 derrotas, y una efectividad de 1.06 en 5 aperturas. En toda la temporada, incluida su actuación con los Pelinos, su récord fue de 15-8, con un promedio de carreras limpias de 3.36 en 33 aperturas. Sobre la oportunidad que tendrá Berlander de abrir la serie, opinó el venezolano José Altuve. Empezando con Justin, de verdad, el día que lo cambiaron me sentí muy contento, y creo que el equipo estaba bueno antes de él, pero después que lo cambiamos, él trajo como que ese extra, ¿sabes? Y la manera que ha estado pichando los últimos 5 juegos, para nosotros, de verdad, increíble, y yo de verdad estoy muy contento de tener a mi equipo. Y el barintal, ¿sabes? Te tienes que sentir contento, es como una meta personal, es algo que de verdad has trabajado para eso, pero como dije anteriormente, ya me olvidé de eso porque ahora viene lo mejor de la temporada. José Altuve lideró ambas ligas con el tolete, al acumular un promedio de bateo de .346. En el otro duelo de la liga americana, los Yankees, quienes ganaron el comodín, se medirán a los indios de Cleveland, que buscan su primera corona desde 1948. No, es un buen equipo, no nos podemos cuidar, ningún equipo en los play-offs, uno puede decir que si están aquí es por algo, tienen buen talento también, igual que nosotros, y nosotros vamos a dar el 100% de nosotros, vamos a entregar. Ahora, los indios, que lograron una racha de 22 victorias consecutivas en la liga americana, están de vuelta en los play-offs y con el mejor récord en esa categoría, 102 victorias contra 60 derrotas, la segunda temporada que más ganan en la historia del club, ahora poseen la sequía más larga de título en un clásico de otoño.